Ante todo puedes estar tranquila porque ese sueño en el que te matan no es un sueño premonitorio y no va a hacerse realidad. A partir de ahí, sí es cierto que no tiene un significado precisamente agradable. Conflictos, inseguridad y miedo te acompañan esa noche como un reflejo exagerado de lo que estás viviendo en tu día a día. Pero piénsalo bien. ¿Cuántas posibilidades hay de que te encuentres en medio de un tiroteo y acabes muerta? Morir asesinada tras un asalto o un secuestro no es lo más habitual. O tal vez tu asesinato sea producido por violencia machista, algo desgraciadamente más frecuente. Estás en peligro en tu vida real. Puede que no lo estés y por eso no consigues entender este sueño. Lo que ocurre en los sueños son símbolos, el reflejo de tu vida aumentado hasta el extremo. Nadie va a matarte, pero si te sientes en peligro. ¿Qué tipo de peligro? Eso no lo puede saber nadie mejor que tú, pero no tiene por qué estar relacionado con la muerte. Conflictos con tus compañeros de trabajo, una situación económica complicada, personas tóxicas o problemas en la relación de pareja pueden provocarte este sueño. Aunque no tienes que pensar que el sueño va a hacerse realidad, si debes darle importancia a esta pesadilla porque cuando menos refleja un estado emocional difícil. Ansiedad, depresión y esa sensación de que todo te va mal te llevan a pensar que todo está acabado y que no tienes más oportunidades para ser feliz. Pero no es así, despierta y comprueba que ha sido una pesadilla.